Ayer, vos, te hacía seco de una noticia, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, yo creo que con un criterio, un enfoque sanitario, advertía y decía que la situación que está viviendo el AMBA es muy complicada y que si se abría se iban a contaminar Córdoba y Buenos Aires, iban a explotar Córdoba y Buenos Aires, había dicho puntualmente. Creo que es Goyán el... Sí, Goyán. Daniel Goyán. Daniel Goyán. Daniel Goyán. Estalla, dijo. Estalla, estalla exactamente Córdoba y Buenos Aires, después también había hablado de Entre Ríos. Y nosotros justo la semana pasada habíamos consultado a los cordobeses respecto de algunos temas que tienen que ver con el relacionamiento del interior del país, particularmente la provincia de Córdoba, con el AMBA puntualmente, que es la zona que hoy tiene mayor afección por parte de la pandemia y que obviamente los obligó a la pandemia y que obviamente los obligó a una cuarentena mucho más estricta, con un criterio sanitario que entiendo es absolutamente correcto porque vos sabés que el virus tiene una capacidad de transmisión muy fuerte y se traslada. Bueno, recién veía que habían encontrado a un camionero que venía también acá en San Francisco de Brasil. Y entonces le hemos preguntado dos o tres cositas vinculadas a Buenos Aires, a los cordobeses. La primera, y compartimos la primera filmina, la imagen que tienen los cordobeses de toda la provincia, del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de la gestión, fundamentalmente. Y fíjate que Axel Kicillof tiene un 27% de imagen positiva, un 15% de imagen regular y un 34% de imagen negativa, un 24% no lo conoce, no opina, etc. Ese 27% te diría que es el piso que tiene el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es lo que tenía, si te recordás, Alberto Fernández cuando empezó a gobernar, que tenía un poquito más, 29%, antes de la pandemia, que después se disparó la imagen, pero es más o menos lo que tiene los dirigentes kirchneristas en la provincia de Córdoba. También le preguntamos a los cordobeses por la imagen de la gestión del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Mejora, obviamente, Córdoba tiene un perfil más cercano a lo que ha sido cada mes, bueno, los últimos resultados electorales lo ponen en claro eso. Pero Rodríguez Larreta en este caso tiene un 45% de imagen positiva, un 25% de regular, un 9% de imagen negativa y hay un 21% que no opina tampoco en este caso. Es decir, son dos gobernantes que de alguna manera tienen imagen negativa baja, con mucho desconocimiento y en el caso de los Rodríguez Larreta un poco más de conocimiento, también porque hace más tiempo que está en el gobierno y él ya está en su segundo mandato. También le preguntamos a los cordobeses la percepción respecto de cómo es el manejo del coronavirus por parte de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, cómo ven ellos que están gestionando particularmente esta pandemia. Y fíjate que el 23% dijo bien, acá baja la percepción de cómo está Rodríguez Larreta manejando la pandemia, 34% regular y 29% negativa. Y hay más opinión porque acá hay un 14% solamente de gente que no opinó. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, de cómo está manejando Kicillof la crisis del coronavirus, el 20% dijo que lo estaba haciendo bien, el 32% regular y el 34% mal. Si vos en los dos casos tomás la I, el regular, que siempre decimos que el regular es un primer nivel de malestar. Claro. Si yo te digo, lagarto, ¿cómo andás? Y me decís regular, algo te está pasando. Entonces es un primer nivel de intensidad. Si vos sumás, y bueno, en los dos casos hay un alto nivel de malestar respecto, o de no opinión positiva respecto de cómo están manejando en ambos distritos la crisis del coronavirus. Pero fíjate, también le preguntamos, y esto es una pregunta que venimos haciendo hace rato, ¿cómo cree que Córdoba está manejando el coronavirus? Si lo está haciendo mejor que otras provincias, igual o peor. Y hay un 48, casi el 50%, la mitad de los cordobeses... Es la otra placa, espera que nos cambia, ahí está, esta es la placa. Bien, no la estaba mirando, exactamente. La otra placa, casi el 50%, el 48% dijo que Córdoba lo está haciendo mejor que otras provincias. Incluso ha puesto en práctica alguna metodología que ha sido destacada en el ámbito nacional. El 28% dijo igual que otras provincias y solamente el 3% peor que otras provincias. Es decir, hay un 21% que no contestó. Hay una fuerte percepción de que en Córdoba las cosas se están haciendo, al menos de manera distinta a lo que pasa en el área metropolitana del país. Fíjate que acá hay un... En la placa que sigue, hay un evolutivo, cómo fue mejorando la percepción de cómo Córdoba estaba administrando la crisis del coronavirus respecto de otras provincias. Ha subido del 36%, que venía estabilizado, al 48%, que lo está haciendo mejor que otras provincias. Y después nos adentramos en un tema un poquito más complicado. También había trascendido la posibilidad de que ante una hipótesis, la posibilidad de que si Buenos Aires tenía un colapso de su sistema sanitario, de que pudiera derivar a algunos pacientes al interior del país, obviamente también a la provincia de Córdoba. Y le preguntamos a los cordobeses qué opinaban respecto de esta hipótesis que se estaba planteando, sobre todo a nivel de medios de comunicación. Fíjate que casi 4 de cada 10 dijo que hay que rechazar totalmente ese pedido. Hay un 12% que dice que habría que aceptar solo los pacientes que no están tan graves, un 9% a los que están, sí, graves en estado crítico, y solamente un 17%, es decir, 2 de cada 10 cordobeses, dijo que había que aceptar el pedido en general y colaborar con la situación de la posible situación de crisis sanitaria en el AMBA. En general hay una resistencia casi del 60%, porque entre los que dijeron rechazar totalmente, los que pusieron algún pero, está en torno al 60%. Y también le preguntamos qué deberían hacer el gobierno de Córdoba con los vecinos provenientes de Cava y de Buenos Aires. Y ahí hay un comparativo entre dos mediciones que fue subiendo, digamos, de alguna manera la idea de que se debe impedir totalmente el ingreso a Córdoba de quienes vengan de Buenos Aires. Es decir, subió del 52 al 55% para la semana pasada y ha bajado la idea de permitir el ingreso. Eso subió un poco la gente que dijo que no tenía opinión. Era un tema bastante... Bueno, esto es un poco una mirada. Sí, sí. Nos parecía importante compartir, porque en este juego también están los vecinos de la ciudad que son, de alguna manera, partícipes de esta situación. Y cómo es la mirada de lo que está pasando en Buenos Aires desde Córdoba y cómo relacionarnos con ellos en función de la actualidad que está existiendo en el AMBA. Bueno, gracias Luisito. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Chao, hasta luego, hasta luego.